Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la Tommy Jerry Y vamos a jugárnosla el día de hoy Vamos a meter una apuesta de 11 pesos a cada uno Apuesta de 11 Ahí está amigos apuesta de 11 pesitos cada uno Nos va a costar 88 el tiro Empezamos con 1300 y vamos a ver con cuanto nos vamos a retirar el día de hoy Mira nomás empezamos con un rebote 330 mira nomás amigos que premiazo a la primera Vamos ojalá que siga así amigos que siga soltando así que siga soltando rebotes Y pues a ver si al final logramos retirarnos con algo bien algo bueno de premio Se viene sandía ahí está amigos 220 pesotes Eso amigos que suelte los premios la máquina Cerecita 55 vamos arriesgándola a doblar vamos a ver como andamos el día Ahí está amigos se la ganamos mira nomás Sale sale vamos Ojalá que suelte el Tom amigos que suelte el Tom que suelte el Jerry Que suelte ahora sí que todo Cerecita otra vez la arriesgamos no no la arriesgamos A ver ahora sí ahora sí la vamos a jugar amigos vamos a darle al lado izquierdo No amigos salió derecha Ni modo se perdió Y no llegó amigos no llegó al Tom Creí que ya se venía pero no 110 pesos ahí con la naranjita Y era cerquita del Tom A ver un rebote Muy bien campanita 242 Mira nomás 242 pesotes ahí Creo que me la pagó al doble esa campanita Y sí sí me la pagó al doble amigos me la pagó en 220 Ahí está amigos salió el Tom Ahora sí salió el Tom Vamos a ver si nos suelta premio Bueno obviamente va a soltar Pero vamos a ver que suelta Paga con las medianas 110 220 330 Pesote nos va a soltar Muy bien Sale La cosa es que vaya soltando poco a poco Ya soltó ahí 330 con el bonus del Tom Vamos a ver si suelta más premios amigos Que suelte más Campanita 110 Fíjense que van dos rebotes que me ha soltado Esta máquina normalmente casi nunca suelta rebotes Hasta raro se me hizo que soltara de repente rebote Cerecita 22 pesitos Tenemos 1300 Ahí está la estrellita muy bien Premio de 220 A ver si sale nuevamente el Tom amigos O que saliera el Jerry Se imaginan que sale el Jerry de arriba amigos Lo tenemos apostado por 11 pesitos Pero nos pagaría 120 por cada peso O sea que si llega a salir Nos pagaría un total de 1320 Si no me equivoco 1320 nos pagaría Si es que saliera el Jerry de arriba Cerecita Cerecita Que salieran seguidito los grandes Y era ese no alcanza a llegar al Tom A ver un rebote más Mira nada más amigos 462 462 Me pagó con la sandía Y me la paga al doble Creo yo Creo que me la pagó al doble Me la tenía que pagar en 220 Si me la tenía que pagar en 220 Y me la pagó en 440 Fíjense que en los rebotes Fíjense que en los rebotes Me la ha estado pagando al doble Muy bien Otro 110 Vamos Cerecita 55 pesitos Sandía Otra vez 220 Fíjense Eso es lo que me la tenía que haber pagado Y si me la pagó al doble Hace ratito Otra vez sale sandía Que saliera el Tom Mira pero no quiere Pues está entre que Más o menos suelta algunos premios Y de repente No suelta nada Pero Ah creí que iba a alcanzar a llegar al Tom Pero no llegó Se quedó donde mismo Se quedó en la cerecita A ver un rebote Nah Cerecita Lo voy a arriesgar a doblar ese Se perdió Ni modo 77 pesitos Se perdieron Bueno no se perdieron No se perdieron Se recuperó Salió el 7 Ahí está el Tom Amigos Esa pudiera ser la buena Tal vez con esta nos vamos Tal vez con esta pueda ser la buena Que nos retiramos Ahí está amigos Paga con los grandes 400 660 pesotes Pues ahí está amigos Si se logró amigos Logramos sacar el Tom Logramos sacar los premios grandes Y logramos llegarle a 2026 pesotes Así que amigos Con eso nos vamos a retirar Antes de que vaya a terminar Quitándonos el premio Que ya soltó Así que amigos Pues nada Espero que les haya gustado el video Si fue así ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la camarita de notificaciones Así que amigos Si más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós